El gobierno federal y el presidente López Obrador comenzaron a difundir en sus redes sociales los spots para el segundo informe de gobierno. Este fue el primero que compartió el presidente. Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan. A ver, a ver, a ver, ahí viene David Páramo, ya quería brincar desde esto del spot. ¿Qué son? En tres minutos está aquí David Páramo, tranquilo. Por cierto, el presidente López Obrador insistió en que se someta a consulta ciudadana si se debe iniciar. El juicio, los juicios contra los expresidentes de México, ya solo menciona a tres, a Calderón, a Peña Nieto y a Salinas, ya no menciona a Vicente Fox ni a Ernesto Zedillo. El presidente sugirió hacer esta consulta el 6 de junio del próximo año, el día de las elecciones federales. Yo estoy porque si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida. Yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer, ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando. Pero en la democracia el pueblo manda. Bueno, luego más tarde apareció el presidente Morena y dijo que Morena lo acompañe, que Morena va a mover a la gente para que se dé esta consulta. De eso vamos a hablar al final del programa. Bueno, vamos a hablar al final del programa.